Y dos nuevas muertes violentas se presentaron en el municipio de Saravena. Autoridades investigan quiénes estarían detrás de los múltiples asesinatos. En el municipio de Saravena se presentaron dos nuevos homicidios, uno en la zona rural y el otro en la urbana. Autoridades realizan investigaciones sobre quiénes estarían detrás de estos asesinatos. Se recibió información en horas de la noche de dos cuerpos sin vidas, uno en el sector de La Unión, ahí en zona semiurbana del municipio de Saravena y otro en la vereda Puerto Lleras. Son dos cuerpos que ya están identificados, ciudadanos de uno de 41 y otro de 44 años de edad, presentan impactos de arma de fuego. Son trasladados al casco urbano propiamente para realizar la inspección de cadáver por cuenta de los funcionarios de policía judicial y estamos a la espera de esclarecer qué pudo ocurrir alrededor del asesinato de estos dos ciudadanos. La Policía Nacional investiga qué grupo al margen de la ley cometió estos dos homicidios. Que sepamos que alguien se lo haya atribuido, no lo conocemos, pero sí sabemos que hay una injerencia criminal de disidencias de las FARC y del ELN en el sector. A una de las personas que fue asesinada en el municipio de Saravena, los psiquiarios le dejaron un letrero. Eso toca evaluarlo, en algunos casos eso es para generarles asesor a los ciudadanos, algunos dicen que los colocan con el nombre, otros dicen que en otros casos colocan letreros donde dice que se los atribuye a cierto grupo al margen de la ley, o que son ladrones, o que porque se han dedicado a cometer delitos de abuso sexual con menores de edad. Entonces, no necesariamente todo se da al momento de la muerte de los ciudadanos, incluso esos letreros cualquier ciudadano lo puede colocar posteriormente, pero todo eso hará parte de la investigación que adelantará la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento no se sabe si existen grupos de limpieza, o si se trataría de la guerrilla del ELN o FARC. No nos podemos atrever a asegurar eso hasta que no se adelante la investigación correspondiente. El municipio de Saravena es quien presenta más homicidios en lo que va corrido del año.